Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como instalar Loren Imsum en Visual Studio Code bien vamos a abrir lo que sería nuestro editor, yo aquí ya tengo abierto Visual Studio Code y bueno vamos a crear una carpeta, yo aquí la voy a crear en esta ubicación, voy a venir aquí y voy a ponerle de nombre página esto nada más es para el ejemplo y aquí voy a arrastrar hacia mi editor, ok, espero unos segundos, cierro aquí un poco más grande esta parte y voy a crear el archivo raíz, ponemos new file, ponemos index.html y listo, vamos a crear la estructura básica, vamos a poner html, elegimos el de en medio y ya tenemos la estructura básica de un archivo html5, ok, aquí vamos a poner por ejemplo Loren, nada más de ejemplo y listo, podemos venir aquí directamente y abrirlo, podemos darle doble clic o arrastrar y ya de esta manera se abre el archivo, o les voy a recomendar también una extensión la cual se llama Live Server, venimos aquí a Extensions en Search vamos a poner Live Server vamos a venir aquí, lo damos en Install esperamos unos segundos y se va a instalar, ok, una vez que se instala, bueno esperamos y se va a instalar ese plugin que les recomendé, ok, esperamos, venimos otra vez al archivo de html, le damos clic y vamos a darle clic derecho del ratón, vamos a darle Open Live Server y esto va a abrir un servidor local, ¿para qué es esto? para nosotros cada vez que vamos poniendo texto o guardando nuestros cambios más bien, se van viendo reflejados si pongo un h1 y doy Control S para guardar, aquí ya aparecen nuestros cambios, ok entonces les recomiendo ese plugin por si no lo tienen instalado entonces, ¿cómo vamos a instalar Loren Imsum? bien, lo que sería en Visual Studio Code ya viene por default, ok, no es como que lo vamos a instalar vamos a poner un h1 que diga Hola, Control S y vamos a poner un párrafo, este párrafo lo vamos a poner con Loren Imsum ¿cómo hacemos uso de Loren? pues vamos a poner Loren y como pueden ver aquí ya viene un autocompletado, si le damos Enter ya nos pone el texto por default que necesitamos, ya sin necesidad nosotros de instalarlo, sino que ya viene instalado en Visual Studio Code Control S para guardar y aquí ya me aparece el texto, el Loren Imsum, ok puede ser de esta forma, también podemos quitar esto regresamos y ponemos ahora Loren, podemos poner por 1 o 5 si hacemos de esta forma por 5 va a crear mucho más texto, ahora le damos Enter y pueden ver como ya nos creó bastante texto, ok, le vamos a dar Formal Document y como pueden ver aquí ya tenemos muchísimo más texto entonces, así es como nosotros podemos usar Loren Imsum y Visual Studio Code no es necesario instalarlo, sino que ya viene por default y como les comento, con eso podemos hacer atajos, por ejemplo si queremos poco texto, Loren, no, queremos, damos Formal Document para que nos los ordene Control S y aquí está, si queremos mucho más texto, pues ponemos nada más Loren por y los, no sé, las líneas que necesitamos, unos 10, unos 20, 5, 2, 3, los que necesitamos si ponemos por 10, van a ser 10 líneas, 3, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, ok como pueden ver ya es bastante texto, entonces depende de las líneas que necesiten y cuánto necesiten, pues lo multiplican, no, entonces espero les haya servido como les comento, es un atajo que tienen para de esta manera agilizar el desarrollo y de esta manera pueden usar Loren Imsum y Visual Studio Code gracias por ver el video, no se olviden suscribir al canal y si gustan pueden practicar haciendo páginas completas en el canal tengo varios videos de páginas completas para que agarren habilidad al programar gracias, bye